Yeah Juan Juan, el escá, mi corazón se quebró Es decir que eres un héroe, sí, eres mi héroe Dulce princesa, ya no lo soporto más ¿Ahora te gusto? ¿Pero de qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? Princesa, yo... Yo... Estaba enamorado de ti, sí Y no me correspondiste Ahora estoy listo para seguir y es como... Dicieras que me ilusionara de nuevo Y él se acabó Se acabó lo de nosotros dos Todo se murió, ya no quiero saber más nada de vos Lo nuestro ya se quebró No quiero saber más nada de vos Porque sé que mi corazón nunca te importó Ya no quiero saber más nada de tu amor Porque vi que mi corazón nunca te importó Y yo pensando que tú en verdad me querías Pero al final todo se terminó Nuestro amor se acabó Ya no quiero saber más nada de tu amor Porque vi que mi corazón jamás te importó Solo quisiera saber por qué Solo quisiera saber por qué será que Al principio me trataste bien Pasaron unos meses Todo iba muy bien Hasta que al final todo se acabó Nuestro amor Nuestro amor se murió Ya no quiero saber por qué Ya no quiero saber más nada de tu amor Voy a superar de nuevo Voy a superar de nuevo Voy a volver a ser feliz Ya no quiero saber más nada de ti Porque ya sé que mi corazón nunca te va a importar Ahora me dice que me quiere volver a ver Pero lo de nosotros dos ya se terminó Ahora tengo otra persona que me sabe tratar mejor Porque ya le conté que nosotros dos se terminó Yo no quiero saber más nada de tu amor Yo no quiero saber más nada del amor Yo no quiero saber más nada del amor